la adivinación, la astrología, claro, se metió con el demonio y estaba solo con Dios, vivía en paz, con amor, con paz, con alegría y con un henchido de amor y de paz. Y se va cayendo el hombre y se cayó, se cayó y vino la muerte, vino la soledad, se escondió, se sintió solo. Esa fue la prueba. Claro, y se ha expulsado del paraíso después de la prueba. Pero Dios es fiel en sí mismo. Dios no es hijo de hombre para cambiar, ni es hombre para mudarse, lo dice la Escritura. Entonces, como Dios es fiel en sí mismo y Dios quiere salvar al hombre porque ama a sus criaturas, porque Dios es amor, entonces en Génesis 3 le hace la promesa de la redención, que del linaje de la mujer saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, la redención, el rescate. Mire, todo el plan de rescate por donde discurre todo el Antiguo Testamento, de los 46 libros, el plan de rescate de Dios que tiene que desembocar en el Masha, en el Mesías, quiere decir el ungido, el Señor, el Salvador. José ha nacido un gran Salvador, Cristo el Señor, Jesús el Señor, un gran Salvador que viene a pagar por nosotros para abrirnos las puertas del paraíso. Pero Dios quiere rescatar al hombre, pero Dios va a probar a sus criaturas y ya probó al hombre del paraíso. Y sigue probándolos. A mí me impresiona mucho, para poner un solo ejemplo, el Antiguo Testamento, el Rey David. El Rey David, Saúl, era un hombre que no estaba muy, estaba muy capacitado para administrar, pero no estaba muy capacitado para gobernar. Y para gobernar en Dios, con la asistencia de Dios. Me imagino que Saúl falla, y cuando Saúl falla, Dios elige a David. Y Dios estaba con él, lo dice en la Sagrada Escritura, y ya ve, estaba con él. Dios estaba con él y lo acompañaba. Pero como estaba con él, lo va a tener que hacer bueno y buen gobernante, entonces empieza un periplo de cosas, un periplo muy curioso. Empieza Saúl a perseguirlo. Empieza, el Rey David le cantaba para aliviarlo del demonio que se le había metido, y le cantaba con la cítara, y Saúl le tiraba las lanzas, jabalinas, le tiraba para... ¡Uy! Y él tenía que quitarse para evadir la jabalina. Y empieza esa prueba hasta que al fin tiene que huir de Saúl, y se mete por allá con un rey de suelo. ¿No? Y le da miedo. Y entonces empieza a fingirse loco. Empieza a pintar allá las puertas, y empieza a babiar, y empieza a dar una serie de cosas, a fingirse loco. Después se escapa de ese rey, y se mete en una cueva por allá con cuatrocientos hombres escondidos de Saúl, que lo está persiguiendo. Entonces, viene la purificación de Dios. Viene la purificación de Dios sobre David. Lo está preparando realmente para ser rey, a través de la persecución. Él no salió de rey, le pusieron la corona, lo unieron, e inmediatamente le posesionó al rey no o no. Tuvo que pasar por una serie de pruebas. Y después, cuando David falla, porque dice una mentira, se enamora de la vecina, la ve bañándose por allá, y se enamora de ella, y la trae, y queda embarazada, y empieza a mentir. Y después manda a matar al marido, a Nuria, la pone en el frente de batalla, del esposo de Zabé. Y empieza David, no solamente, David es un asesino, sino que es un mentiroso. Y empieza la conversión verdadera, David, después del arrepentimiento. David empieza a convertirse, solamente después de haber pecado, y haber reconocido su culpa. Pecador me concibió mi madre, Salmo 50 o 51, entre paréntesis. Entonces uno empieza a ver, esos procesos de Dios, como Dios va santificando, va purificando estas almas, y las va llevando a ser santos. El santo profeta David, nos dicen a nosotros, pero se quedó con la mancha, se quedó con eso. Por allá hay otro texto, donde David manda a hacer un censo, y con el censo, Dios lo castiga. ¿Y por qué lo castiga? Vamos a hacer un paréntesis un instante.